Tefalosa y Tefalosa a punto de reconciliarse tras varios años de enemistad. Tras varios años de rivalidad, las hermanas Melisa y Tefalosa estarían cerca de fumar la pipa y la paz. Así lo reveló la conductora de América de Espectáculos, Rebecca Scrivens, quien se mostró bastante emocionada por la reconciliación de las competidoras de Esto es Guerra. Yo les cuento algo, la producción está haciendo de todo para poderlas juntar, amistarlas y que realmente vuelva a surgir este amor natural porque sí o sí deberíamos o tenemos con la familia, dijo Scrivens durante su programa matutino. La conductora también dejó entrever que ya existiría un acercamiento entre ambas, quienes estarían teniendo mayor comunicación con el respeto que caracteriza. Me han contado por ahí que ya hay un acercamiento bonito, respetuoso al menos, sí, lo hay. Voy a esperar yo sobre todo noticias bonitas de estas dos personas que son hermanas y que se deben de amar por sobre todas las cosas, aseguró. Al ser consultada por Melisa Loza, su hermana Tefalosa reconoció que su relación va mejorando y la felicitó por ser parte del equipo de competidores de Esto es Guerra, que va a México. Es una buena competidora, hace como dos años que no está en competencia, sin embargo ha demostrado que está en un buenísimo nivel y me alegro mucho por ella. Le deseo lo mejor y la mayor suerte del mundo en la competencia y en México porque está muy fuerte, dijo Tefalosa. Recordemos que su enemistad cedió debido a que la menor de las hermanas Loza acusara a la mediática Melisa de coquetear con su novio en una fiesta. Desde ese momento las hermanas Loza marcaron su distanciamiento, sin embargo la enemistad y el resentimiento se incrementó luego que Tefalosa y su madre acusaran a la actual pareja de la modelo de secuestro y de estar involucrado en cosas de dudosa reputación e incluso drogas. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.